Música Bienvenidos amigos y muy buenas aquí estamos con Dark Souls 2 seguimos en el castillo este de hierro y ahora vamos a ir por el boss el demonio de la fundición aquí lo que voy a hacer ya es ponerme vivo y ya que estamos me voy a colocar aquí otra vez en la agüera para ponerme con todo en condiciones vale vamos para allá aquí ahora ya os digo que el demonio de la fundición aquí faltan cosas como es lógico, falta que el cadáver de allí pero eso hace falta tener más vida de la que yo tengo y vaya que yo no lo veo oportuno ahora mismo porque tal como yo llevo la vid ahí la tenéis nivel 143 ya pero de vitalidad tengo 17 nada más el aguante y el vigor lo he subido a 15 lo demás se queda igual la fuerza y la defensa está igual lo único que la inteligencia está en 46 la fe en 22 que la ha ido ya subiendo porque hay que subirla no es por no es por que yo diga voy voy a subirla Era uno que hay allí abajo, aquel que está allí. Ese no nos va a meter con nosotros ahora. Ese lo voy a dejar ahí quieto. Y aquí está Lucatil. Vamos a invocarla. A ver cómo nos sale esto, que este es un boss jodido. Bastante jodido. De momento, los trae enfrentamiento con el podrido, con la que ha tenido una potra inmensa. Porque no ha muerto de milagro. Vaya, el caso es que ese video se me jodió también y no lo he podido subir. Pero está muerto el podrido ya. Ya están todos los jefes importantes muertos. Ya, por supuesto, el hueso regreso no se puede utilizar. Esto sí, esto también. Y esto no sé para qué coño lo tengo que hacer. No quiero tener tantas cosas porque si no lo vamos a liar aquí. Me voy a quitar esto. Me voy a quitar esto. Y por qué no, me voy a quitar esto. No quiero tener cosas que ahora mismo aquí no me van a servir. Entonces llevamos esto, esto. Esto, esto y esto. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vamos a ver cómo se nos da el demonio de las condiciones. Vamos a ver cómo se nos da el demonio de las condiciones. Vamos a ver cómo se nos da el demonio de las condiciones. Vamos a ver cómo se nos da el demonio de las condiciones. Vamos a ver cómo se nos da el demonio de las condiciones. Es peligro gastar esto, pero hacer más daño. Cuidado ahora Ya viene a por mí ahora Ahora viene a por mí ya Ahora viene a por mí ya Le desgraciadillo Es un demonio jodido Lucatil aguanta Aguanta Lucatil aguanta Que queda con poco ya Ya está listo el cabrón Si no hago esto de chuparme Las leches estas Alma del demonio de condición Si no hago esto de chuparme esto de aquí Los frascos de esto no coño Las hierbas de atardecer Marchita o cualquiera otra hierba Que me restablezca los hechizos Este demonio No hubiera salido No hubiera salido para antes Pero bueno Entre eso y que yo tengo también Subido bastante La inteligencia Y además que lo tengo El bastón a 10 A más 10 Pues entre todas esas cosas Escudo porcino Y mariposas llamas Vale Entre todas esas cosas Pues hemos triunfado Por supuesto que ahora Si yo salgo ahí abajo Me voy a encontrar con el demonio de la fundición Eso ya lo Por mi cuenta Lo iré haciendo Si merece la pena Lo subiré Y si no pues Pero que ahora Lo que yo voy a hacer Eh sí Vamos a ver Antes de hacer esto Vamos a abrir esta puerta Aquí debería de ver uno Pero me parece que ya lo he matado 10 veces Ya no Ya no va a estar A ver Yo creo que no Bueno este de aquí Si estará Ya no está Fuera Vámonos a subir un nivel Vámonos a subir un nivel El mono de la fundición es muy jodido Pero muy 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 jodido Es uno de los más jodidos del juego Y mira que está en una parte de la historia En la que no es considerada como De las más jodidas Sin embargo Como es opcional Es un demonio opcional Pues es más jodido Tal vez por eso Lo que pasa es que Si queremos el platino Ya sabemos Venga A la vida Ahí está Y ahora nos vamos al castillo de Dangle Que esa es una zona Que tengo que hacer Porque ya hice Ahora lo veréis La parte de abajo Aquí No aquí no Aquí Ahora pues eso Pues Aquí me envenenaban Por esta zona Bueno ya veréis Ya comprobaré Este habrá que matarlo por aquí Ahora que va a entrar ¿No? Anda entro Entro Capullo Ah no Fíjate quién me ha entrado ¿Qué sos caminao ahora De capullo es esto? A ver quizá van Que ahí había algo que pillar Vamos a ver A ver si son Hiros Hiros A ver A ver ¿Qué coño hay aquí? Alma de héroes La menos Antigua Enjama de vida Radiante Talismán Monatás Vale Vámonos Me ha dado un toque ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces me tengo que ir acordando ahora de esto Los que reviven Y los que no reviven ¿Aquí qué ha pasado coño? ¿Qué coño ha pasado aquí? Vamos a ver Me tengo que ir acordando Porque hace yo un par de años Que Creo que hace un par de años Que no toque El Dark Souls 2 Y entonces He ido acordando Bueno A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? Porque algo ha pasado Aquello Yo no me voy a dejar ahora Aquí arriba Hay un capullo ¿No? ¿Dónde está? Aquí Vale Yo no me voy a tirar ahí Porque eso es corrosivo Y no me acuerdo Lo que hay Me puedo tirar y morir ¿Merece la pena? ¿Merecerá la pena o no? Pues es cuestión de probarlo Y ya está Una zeta de mierda De Elizabeth Ha merecido la pena Porque a mí me parece que no A mí me parece que eso No ha merecido la pena Joder ¿Cómo que queda? Hija Te queda hecho una mierda Joder Vamos a ver Una zeta de Elizabeth Pero yo como estoy ahora Un momento A ver como tengo yo las armas No, esto está bien El que no está bien Le va a decir que soy yo Este anillo no me hace falta Ahora mismo que voy vivo Que no me hace falta Aquí este Este anillo Que tengo dos No, tengo uno Que es más uno El de la dorada Este te lo da Te lo da este Que está en el castillo de hierro Allí que está sentado Que era el nombre No me acuerdo Cuando él haces También una compra No me acuerdo De cuánto es Pero llega un momento Que al hablar con él Te dice Toma esto Te va a interesar Llevar para lo que tenía que llevar No, estoy demasiado Ya me lo cargué Ya me lo cargué Y ahora aquí tenemos que tener cuidado Miradlo Ya estamos aquí con las tonterías Estamos aquí con las tonterías Estamos aquí con las gilipolleces El espejito Que te mete una maldición Que no veas Este no Pero hay otro Que te lo mete Esta gente van a revivir Esta gente van a revivir Aquí hubiera una puerta Bueno, está aquí Pero que esa gente reviven Y a ver si reviven A ver El caso es que es conveniente Que revivieran Me parece Vamos a dejarlo de momento Y este que están aquí No tienen pinta de revivir No Vamos a ver Aquí estamos en una zona Que no vea la que te va a caer Aquí de veneno Un momento Ya me voy acordando Ya me voy acordando Vamos a ponernos esto aquí Y aquí vamos a ponernos también esto A ver Establece todos los PS Y cura efectos de estado Esto también me lo voy a poner Me va a hacer falta en esta zona Establece en gran medida PS y zona Y uso de hechiz Es que no vea Son dos cosas Muy, muy Pero bueno El tema de la bendición divina Después se consiguen muchas Después se consiguen muchas Por lo tanto vamos a gastar esto Cuidado aquí Ahora se pone todo oscuro Ahora se pone todo oscuro No tengo que joroba Gran alma de bebo a diente Tulesman Titanita centelleando Bueno El caso es que si te quedas aquí Yo no lo sabía No me Pero te da la casualidad Que como no te muevas Pues no te da ninguno Ya me han envenenado A ver Vamos a abrir este A ver A ver cuál es Que arreglaría aquí Este Este no tiene pinta de arreglar O quizás sí No es aquí donde reviven Los cabrones Esto en cuanto yo vaya a coger Ahora lo vaya a ver Ya han revivido Vamos a darle su merecido De este aquí Ya han envenenado Los cabrones Es que no puede ser Es que Es que no puede ser No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Que te tienes que curar No te caigas Que te tienes que curar No te caigas Uno menos Uno menos No me vas a atrever A entrar ahí No se ha cubierto Tenía que haberle disfrutado Antes Coño Ahí Vale 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 Tenemos a otro capullo Ahí Y aquí también tiene nada Que no puede ser Tranquilidad Vale Hay otro Por eso ya no salgo Para afuera Este me quedo yo Ahí dentro A hacerle frente Me salió Porque es que eran dos Y ahora Pues El espejo ese Mejor no tocarlo Que yo recuerde Te metí a maldición Y aquí Tu guardabas Flor verde Y aquí Tenemos una torta maravilla Y aquí Pues tenemos esto Pues lobrón petrificado Como digo Yo esto no lo voy a tocar Que yo recuerde Eso producía maldición Y entonces yo no lo voy a tocar Aquí donde está esto Me he gastado de esto un puñado Pero Ha merecido la pena Porque es que De verdad Que El demonio de la fundición Es Aquí tenemos ahora una invasión ¿No? Vale No te preocupes Pero por donde viene Por aquí detrás mía Que hijo de puta A ver Quieto aquí Quieto aquí Quieto con este capullo asqueroso Quieto con este capullo asqueroso No va a dar tiempo No me esperaba yo A este capullo aquí Joder No me lo esperaba Mierdita sea Joder Con lo conveniente Que tenía ya la hoguera Aquí Cerquita Muy cerquita Mierdita sea Bueno vámonos Bueno vámonos otra vez Pero sin entretenerme mucho Joder Que pena Que pena Que pena Me he ido a la mierda Me he ido a la mierda Que aquí yo no tengo ya nada que hacer Que esto está todo hecho Seguidme si queréis Que me da igual Ya voy muerta Totalmente muerta Donde está Este Que le voy a meter Ahí fuera Después Se le podía matar a este desde arriba Quiero recordar Pero bueno Si me lo cargo desde aquí Pues ya está Ahora vamos a prepararnos aquí Esto No No Vamos a esperar un poco que se baje esto Vamos a esperar un poco que se baje Porque si no con el siguiente toque Me van a dejar listo Joder La máscara de los cojones Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado que iba yo con la vida Si no me había dado cuenta Cómo la llevaba? Vamos a ver ¿A qué le está disparando, no? Vale Pues vamos a tener que a ver Si es aquí Vamos a intentarlo Uy Que malamente tengo esto Vale Vale Uno menos Uno de estos ha revivido Que es que yo no sé cuál es Uno de estos revivió Yo tengo que tirarme ahí Ahí abajo Ahí abajo Pero por aquí no puedo Ahí abajo Ahí abajo Vamos a ver Lo menos Bueno Cabrón Cabrón de la pradera Vamos a ver Vamos a ver ¿Por dónde era esto? Es que esto está muy alto por aquí A ver, era aquí, ¿no? Pero yo juraría que esto no era Que como mentira aquí la voy a cagar No, un momento, por aquí no es A ver Aquí está la reina, ahora Esta es la zona donde está la reina, ¿no? Claro, esta es la zona donde está la reina Que podemos hablar ahora con ella Ahora podemos tener una pequeña conversación Pero antes yo voy a coger la puta hoguera Que está por aquí, soña Vamos a ver La hoguera que está por aquí Y era aquí ¿Dónde está la puta hoguera? Mira, había ahí una escalera Había una escalera de mierda aquí Que era esta y no me la ha visto, coño Bueno ¿Dónde está esto? Aquí no es Aquí, aquí, aquí Aquí es Vale, vale, vale Pues voy a activar esto Que para luego es tarde No, 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 no No, 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 no No, 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 no